Música Faltó un pañuelo, hay un pañuelo, y es que esto ahí me hizo mucho daño Música Parte de la jornada de lucha, hoy en nuestro primer día de plantón A raíz de que el presidente municipal hace oídos sordos ante las necesidades del pueblo de Catepec Como lo son obras y servicios, aulas, escuelas, terrenos para las escuelas, cárcamo en la laguna Seguridad en las comunidades, pavimentaciones, agua potable, electrificaciones En las diversas colonias del municipio de Catepec, representadas por el movimiento antorchista Hoy, hace más de nueve meses, el presidente municipal se comprometió en una minuta de trabajo Donde puso su firma para poder llevar a cabo todas estas obras que estamos gestionando Y que estamos enervolando Ya han pasado nueve meses, el pasado 5 de julio del 2013, a punto de cumplir un año Y seguimos esperando los colonos de la laguna de Chiconautla Se siguen esperando las aulas definitivas en la colonia La Laguna de Chiconautla Las preparatorias en Ciudad Cuauhtémoc La preparatoria en Luis Donaldo Colosio Pavimentaciones, agua, drenajes, electrificaciones, módulos de seguridad También se han enarbolado demandas en la cuestión educativa Como bandas de guerra Como vestuario para nuestros grupos culturales De nuestras diversas escuelas preparatorias Y hoy, estudiantes no tengan aulas Que los estudiantes tomen clase en aulas provisionales En casas prestadas Más de 400 alumnos En la matrícula de cada una de nuestras escuelas Y el cual el presidente municipal Le niega los servicios educativos A los alumnos, a los jóvenes de este municipio Por eso, es que en unos momentos más Vamos a dar inicio a nuestro evento cultural Para poder llevar a cabo Para poder culminar la jornada de lucha de este día Así que la opinión pública Ese es el motivo por el cual Estamos plantados aquí de manera definitiva Hasta que el presidente municipal Se le quiten las cerillas de los oídos Y haga caso y escuche al pueblo Pero además, que le resuelva sus demandas Elementales, que le resuelva su drenaje Que resuelva el cárcamo Que resuelva la construcción de nuestras escuelas ¡Antorcha está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Antorcha está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Antorcha está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Antorcha está presente! ¡Cometrío! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Esa parte! ¡Se vea! Porque también Para poder conquistar el poder político En diez años ¡Antorcha está presente! ¡Se ve! ¡Se vea! 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 Gracias.